TIGRE VISION Que el rendimiento del equipo fue muy bueno y muy parejo Bueno, volvieron a tener Ese volumen de juego Más allá de que con River también estuvo en algún momento Y que se escapa por una pelota parada Pero el equipo vuelve a mostrar Esa autoridad, esa personalidad Nosotros lo definimos como un equipo de autor Y entiendo que a ustedes los que les gusta jugar bien a la pelota Deben disfrutar de este tigre Sí, sí, bueno Es lo que intentamos hacer todos los partidos Quizá la semana pasada No nos salió tan bien Creo que también el rival influye Pero bueno, hoy vinimos acá a una cancha difícil Con un rival que es duro Que su trabajo la verdad que lo hace muy bien Y creo que durante todo el partido Pudimos hacer nuestro juego Y pudimos llevarnos la victoria para victoria En la previa del partido yo hablaba con Luciati Y le decía que lo difícil que es el fútbol argentino Para sostener planteles y proyectos Tigre ha logrado algo importante Que es sostener lo que tuvo Y después tratar de incorporar jugadores para potenciar Pero corren con ese plus De tener una base Más allá de que nada te asegura nada Pero ya vienen con una idea Con un equipo bien formado Sí, sí, creo que el trabajo del club En los últimos años Ha sido muy bueno Es como decís vos Es muy difícil mantenerlo Pero el club cada semestre Hace el esfuerzo para mantener A casi todo el plantel Es difícil porque tenemos jugadores Que vienen hace rato en un nivel muy alto Pero creo que en esa parte El club está haciendo un gran trabajo La última Viene argentino Después vendrá central Córdoba Pero para ustedes es seguir creciendo En el torneo Con la ilusión de lo que vendrá Cuando se sepa cuál es el calendario De la sudamericana Pero me parece Encarando todo con mucha seriedad Sí, obvio Nosotros vamos partido a partido Ahora pensamos en argentino Un rival que juega muy bien Que también bastante parecido a nosotros Que viene con un técnico ya de hace mucho tiempo Que lo hace, la verdad Que jugar muy bien Con muy buenos jugadores Y bueno, como decís vos Son todos los partidos iguales Son todos los partidos muy difíciles Tendremos que estar De vuelta en este nivel Para poder volver a ganar Lucas, felicitaciones A descansar Buena victoria Gracias Buenas noches Nos vemos Lucas Menosí Bueno, usted Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil